Hola a todos, esta mañana en Buen Día Argentina hablamos acerca de los trastornos en la conducta alimentaria. ¿Qué son estos trastornos? Y como papá, ¿cómo nos damos cuenta? Mirá. El Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, es decir que a nivel mundial estos trastornos son muy importantes. Y nosotros desde Mendoza es la primera vez que nos unimos a esto y gracias al apoyo de ustedes, bueno, podemos concientizar un poco a las personas sobre estas patologías mentales. Somos el segundo país con mayor prevalencia en trastornos de la conducta alimentaria. A nivel mundial. Después de Japón, nosotros somos el segundo país. Tener en cuenta que esto es una enfermedad multifactorial, no es solo un determinante. Tenemos una predisposición genética y hay investigaciones que se están haciendo para determinar cuáles son los genes específicos, pero a su vez hay una gran influencia ambiental, que lo sabemos, desde el modelo social, el ideal de belleza, junto con también factores familiares y ambientales que pueden favorecer, ¿sí? Hablamos de bulimia y anorexia. Exclusivamente la Argentina es el segundo país a nivel mundial. Es un trastorno psiquiátrico. Con comorbilidades también psiquiátricas y complicaciones biológicas, físicas, ¿sí? Desde el consultorio clínico también uno puede detectarlo. Hay amplias variaciones de peso. Y indagando un poco más allá de una simple alimentación de que comemos todo bien, podemos llegar a detectarlo. Estamos recibiendo ropa que quieran donar. Por ahí las mamás y sus adolescentes quieren que se desprendan de esa ropa, que ya no les va a entrar porque no son más niños. En la calle de Patricias Mendocinas 452 de Godoy Cruz. Y nuestras pacientes van a clasificar esa ropa y la van a donar a personas que sí la puedan usar y que realmente la necesiten. Bueno, como papás es fundamental estar atentos, pero también alertas a esas señales que nos van dando nuestros hijos. Y enseñarles a tener que aceptarse, ¿no? Es algo tan difícil con esos ideales de belleza que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo. Pero que se puede, siempre con el diálogo. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7.